bienvenidos amigos hoy nos encontramos en yásica provincia puerto plata república dominicana visitando el café del yaroa en este vídeo vamos a ver este hermoso lugar donde el café artesanal se hace estilo campo dominicano y e para el y y 2 2 1 Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver por qué nos decidimos en el día de hoy. Este hermoso lugar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. En conclusión, si buscan un lugar para venir con toda la familia y disfrutar de un café, el café del Yaroa es el lugar indicado. Si les gustó el video, si les gustó el video, no olviden de darle like. Nos vemos en la próxima.